Solo te advierto Si tu te atreves Que si yo me atrevo que Si no te quedas No te me acerques Solo te advierto Si tu me pides Si no te quedas Mejor no mires Dicen que me enteren para que Que me quede para que Si me quieren para que Pelea Dicen que me vieron pero fue con mujeres Pero y que la verdad no espero que les creas Si vas yo ya vengo Te tengo y si te vas Yo me quedo soltero pero volverá la paz De que te quiero te quiero pero yo me quiero más Piensa lo que yo te espero pero pa' cambiar jamás Porque yo quiero ser Esa mujer Esa mujer Esa mujer De la que tu te enamores de a neta De la que solo para ti sea la princesa Yo quiero ser Esa mujer Esa mujer Que te desvisa Desde tu sonrisa Hasta la piel Yo quiero que seas tu perro y tu que quieres Yo quería quererte y tu no mujeres Hoy que ya no quiero Dices que me quieres Yo voy a morirme Tu sin mi te mueres Quiero que seas tu perro y tu que quieres Yo quería quererte y tu no mujeres Hoy que ya no quiero Dices que me quieres Yo voy a morirme Tu sin mi te mueres Música Tú vas a ser esa mujer De la que yo me enamoré de la neta De la que solo para mí sea la princesa Yo quiero ser Esa mujer Que te desvista desde tu sonrisa Hasta la piel Hasta la piel Hasta la piel Música 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 Música